Oración de la Mañana Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya Vengan, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Vengan, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años Aquella generación me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Verdaderamente ha resucitado el Señor Aleluya Igno Estaba al alba María Llamándole con sus lágrimas Vino la gloria del Padre Y amaneció el primer día Envuelto en la blanca túnica De su propia luz divina La sábana de la muerte Dejaba en tumba vacía Jesús alzado reinaba Pero ella no lo veía Estaba al alba María La fiel esposa que aguarda Mueva el espíritu a Laura En el jardín de la vida Las flores huelan la pascua De la carne sin mansilla Y quede quieta la esposa Sin preguntas ni fatiga Ya está delante el esposo Venido de la colina Estaba al alba María Porque era la enamorada Amén Salmo 62 Antífona Cristo ha resucitado Y con su claridad Ilumina al pueblo Rescatado con su sangre Aleluya Oh Dios Tú eres mi Dios Por ti madrugo Mi alma está sedienta de ti Mi carne tiene ansia de ti Como tierra reseca Agustada sin agua Como te contemplaba en el santuario Viendo tu fuerza y tu gloria Tu gracia vale más que la vida Te alabarán mis labios Toda mi vida te bendeciré Y alzaré las manos invocándote Me saciaré de manjares exquisitos Y mis labios te alabarán jubilosos En el lecho me acuerdo de ti Y velando medito en ti Porque fuiste mi auxilio Y a la sombra de tus alas Canto con júbilo Mi alma está unida a ti Y tu diestra me sostiene Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Cristo ha resucitado Y con su claridad Ilumina al pueblo Rescatado con su sangre Aleluya Cántico de Daniel Antífona Ha resucitado del sepulcro Nuestro Redentor Cantemos un himno al Señor Nuestro Dios Aleluya Criaturas todas del Señor Bendigan al Señor Ensálcenlo con himnos por los siglos Ángeles del Señor Bendigan al Señor Cielos Bendigan al Señor Aguas del espacio Bendigan al Señor Ejército del Señor Bendigan al Señor Sol y luna Bendigan al Señor Astros del cielo Bendigan al Señor Lluvia y rocío Bendigan al Señor Vientos todos Bendigan al Señor Fuego y calor Bendigan al Señor Fríos y heladas Bendigan al Señor Rocíos y nevadas Bendigan al Señor Témpanos y hielos Bendigan al Señor Escarchas y nieves Bendigan al Señor Noche y día Bendigan al Señor Luz y tinieblas Bendigan al Señor Rayos y nubes Rayos y nubes Bendigan al Señor Bendiga la tierra Al Señor Ensálcelo con himnos Por los siglos Montes y cumbres Bendigan al Señor Cuanto germina en la tierra Bendiga al Señor Manantiales Bendigan al Señor Mares y ríos Bendigan al Señor Cetáceos y peces Bendigan al Señor Aves del cielo Bendigan al Señor Fieras y ganados Bendigan al Señor Ensálcenlo con himnos Por los siglos Hijos de los hombres Bendigan al Señor Bendiga Israel Al Señor Sacerdotes del Señor Bendigan al Señor Siervos del Señor Bendigan al Señor Almas y espíritus justos Bendigan al Señor Santos y humildes de corazón Bendigan al Señor Ananías Azarías Y Misael Bendigan al Señor Ensálcenlo con himnos Por los siglos Bendigamos al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Ensálcémolo Con himnos Por los siglos Bendito el Señor En la bóveda del cielo Alabado y glorioso Y ensalzado Por los siglos Ha resucitado del sepulcro Nuestro Redentor Cantemos un himno Al Señor Nuestro Dios Aleluya Salmo 149 Antífona Aleluya Aleluya Ha resucitado el Señor Tal como lo había anunciado Aleluya Canten al Señor Un cántico nuevo Resuene su alabanza En la asamblea De los fieles Que se alegre Israel Por su creador Los hijos de Sion Por su Rey Alaben su nombre Con danzas Cántenle con tambores Y cítaras Porque el Señor Ama a su pueblo Y adorna con la victoria A los humildes Que los fieles Festejen su gloria Y canten jubilosos En filas Con vítores a Dios En la boca Y espadas de dos filos En las manos Para tomar venganza De los pueblos Y aplicar el castigo A las naciones Sujetando a los reyes Con argollas Y a los nobles Con esposas de hierro Ejecutar la sentencia Dictada Es un honor Para todos sus fieles Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Aleluya Ha resucitado el Señor Tal como lo había anunciado Aleluya Lectura breve Dios resucitó a Jesús Al tercer día E hizo que se apareciera No a todo el pueblo Sino a nosotros Que somos los testigos Elegidos de antemano Por Dios Nosotros hemos comido Y bebido con Él Después que Dios Lo resucitó De entre los muertos Y Él nos mandó Predicar al pueblo Y atestiguar Que ha sido constituido Por Dios Juez de vivos Y muertos De Él hablan Todos los profetas Y aseguran Que cuantos tengan fe En Él Recibirán por su nombre El perdón De sus pecados En lugar del responsivo En lugar del responsivo breve Hacemos la siguiente antífona Este es el día En que actuó el Señor Sea Él nuestra alegría Y nuestro gozo Aleluya Cántico evangélico Antífona Muy de madrugada El primer día de la semana Llegaron al sepulcro Apenas salido el sol Aleluya Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza De salvación En la casa de David Su siervo Según había predicho Desde antiguo Por boca De sus santos profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos los que nos odian Ha realizado así La misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos Que libres de temor Arrancados de la mano De los enemigos Los sirvamos con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán Profeta del Altísimo Porque irás delante Del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace de lo alto Para iluminar A los que viven En tiniebla Y en sombra De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Muy de madrugada El primer día De la semana Llegaron al sepulcro Apenas salido El sol Aleluya Preces Oremos a Cristo Autor de la vida A quien Dios Resucitó De entre los muertos Quien por su poder Nos resucitará También a nosotros Y digamosle Cristo Vida nuestra Sálvanos Cristo Luz esplendorosa Que brillas En las tinieblas Rey de la vida Y salvador De los que han muerto Concédenos vivir Hoy En tu alabanza Cristo Vida nuestra Sálvanos Señor Jesús Que anduviste Los caminos De la pasión Y de la cruz Concédenos Que unidos a ti En el dolor Y en la muerte Resucitemos También contigo Cristo Vida nuestra Sálvanos Hijo del Padre Maestro Y hermano Nuestro Tú que has hecho De nosotros Un pueblo De reyes Y sacerdotes Enséñanos A ofrecer Con alegría Nuestro sacrificio De alabanza Cristo Vida nuestra Sálvanos Rey de la gloria Esperamos Anhelantes El día De tu manifestación Gloriosa Para poder Contemplar Tu rostro Y ser Semejantes A ti Cristo Vida nuestra Sálvanos Dirijámonos Ahora Al Padre Con las palabras Que el Espíritu Del Señor Resucitado Pone En nuestra Boca Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Amén Oración Dios nuestro Que en este día Nos abriste Las puertas De la vida Por medio De tu Hijo Vencedor De la muerte Concédenos A todos Los que celebramos Su gloriosa Resurrección Que por la nueva Vida Que tu Espíritu Nos comunica Lleguemos También nosotros A resucitar A la luz De la vida Eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu Espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y les Acompañe siempre Amén 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 Amén